Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tendrá el cielo tu color No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abierto mente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta Quien te traje con amor Si no tenés a quien brindar tu corazón Si todo vuelve con más No precisas Nos veremos Otra vez Quien te traje con amor No 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 te traje con amor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abierto mente y alma Yo estoy con vos Si te hace falta que te trate con amor Si no tenés a quien brindar tu corazón Si todo vuelve como mal No precisamos Nos veremos otra vez